Bienvenidos a esta clase virtual de arte precolombino correspondiente a nuestro segundo semestre vamos a ver el tema de la cultura mexica el contexto, espacio temporal, contexto geográfico artes, arquitectura, escultura, pintura principales sitios, también dentro de ellos Tenochtitlán, Tatenolco y Zempuala así que vamos a iniciar con esta cultura mexica de donde viene el concepto de mexica porque también lo habremos escuchado como cultura azteca bien para tener en cuenta esta definición nos vamos a ir a las raíces del concepto mexica mexicano es autodenominación y se contrapone con este gentilicio de una nación que involucra a otros indígenas porque no nada más hay mexicas hay mayas, hay otomíes, zapotecos, huastecas entonces el nombre de México también deriva de aquí vamos a ver qué significa mexicas su nexo principal en común es con esta lengua náhuatl además hay grandes similitudes en su religión y cosmovisión en su forma de ver el mundo los náhuatl son pueblos de origen prehispánico pero van más allá que el de los mexicas vamos a ver cómo estos grupos náhuatl que comparten la lengua provienen de un lugar común en la mitología vamos a hablar de Chico Mostoc en lugar de las siete cuevas y aparte de los mexicas otros grupos náhuatl que lo componen son los texcocanos, las caltecas, los chalcas, cholustecas o cuelguas y los mexicas por último entonces también es importante tener en cuenta que este grupo correspondiente a la cultura mexica tiene esta definición esta definición correspondiente a un gentilicio mexi y ahorita la vamos a definir también disculpen por la llamada pero bueno el nexo principal aparte de esta lengua es también la forma de ver el mundo estas influencias en la región correspondiente a los estados de Morelos, Michoacán, Hidalgo también en el estado de México en la zona del Altiprán entonces en el momento de la conquista española los mexicas habían expandido hasta América Central y contaban con importantes asentamientos en la vertiente del Pacífico de Nicaragua también había comunidades en Boca del Río, San Juan en la región de Los Bagaces, Costa Rica en la cuenca de Chichahola en la región fronteriza entre Costa Rica y Panamá así que vámonos a ver esta zona esto fue justamente en la época de esplendor de mayor auge cuando los mexicas ya se habían expandido hasta que llegó el territorio entonces ellos surgieron de una zona del norte hasta encontraron tras su peregrinación su centro en la parte correspondiente al Valle de Náhuac o el Distrito Federal y de ahí partir un poco a poco en sus campañas hasta ubicar estas zonas un poco más al sur entonces vamos a identificar que los náhuac en su vertiente correspondiente a la cultura mexica conocidos así en el antiplano al expandirse en Guatemala la gente oriunda y también hablante del náhuatl se le conoce como Cachiqueles en El Salvador Pípiles en Nicaragua Niquiranos o Chorotegas en Costa Rica Huatusos es importante tener este dato nada más como una referencia para irnos de lleno al análisis de las obras gráficas de nuestra cultura mexica cintual en torno de 500 después de Cristo cuando inicia este proceso de difusión del conocimiento y justamente viene este mito ¿de dónde vienen los mexicas de Aztlán? ¿pero qué es Aztlán? pues lo vamos a ver tuvimos también la oportunidad de ver cómo justamente hay un mito que nos habla del Aztlán y cuáles son estas vertientes de donde provienen entonces Veracruz Chiapas fue la influencia hasta Guatemala Cuscatlán Salvador y pues vámonos a ver ¿por qué será todo este proceso? ¿de dónde viene? bueno esta es la isla de Mexicalzingo este allá en la costa occidental de nuestro país de México y bueno vemos la disposición que tiene una isla rodeada de agua un anahuac como tal está rodeado de agua aparece que esta es una interpretación que se ha dado ¿no? que este es el Aztlán el lugar de la blancura pero vemos identificado también que hay otras ciudades blancas ¿no? Az Blancotlan lugar hay Aztlán del norte una que procedía de un lugar blanco entonces hay distintos cronistas que nos hablan que este sitio probablemente lo colocaban también en la parte norte del continente donde justamente están estos macizos y todas estas tierras nevadas ¿no? sin embargo también hay otra estlanda oriental como nos lo relata el cronista Cogoyudo en la historia de Yucatán que cuenta que desde el oriente desde la isla de Cuba llegaron estos pobladores entonces los viejos de Yucatán dicen haber oído a sus pasados que pulveron aquella tierra cierta gente que entró por el levante o el oriente entonces es algo interesante ¿no? nada más el Aztlán del norte también hay una de oriente y en el Popol Vuh los mayas también dicen se reunieron todos los hombres del Kiché en la cima de una montaña se consultaron de allá lejos vinimos pero nos separamos dijeron entonces nos hablan de estas aventuras ¿no? que pasaron por las piedras arregladas sobre los abismos de arena y pues esta aventura ¿no? que hicieron entonces también los cuatro primeros hombres se regocijaron cuando vieron a la luna y el sol vinieron desde el oriente entonces es importante que tengamos en cuenta que Aztlán es un lugar mítico es un lugar de la blancura relatan las fuentes que tanto vinieron del norte como del oriente y también correspondiente al oeste lo cual también es algo interesante el cronista Albardote Sosomok en la crónica Mexicayotli dice que los mexicanos o el grupo de Nahuas provinieron también desde el poniente entonces es algo interesante ¿no? que debemos tener en cuenta que debemos de tener en cuenta para este aspecto al ser los mexicanos también una cultura solar ellos siguieron también el paso el paso cenital del sol como lo podemos identificar en estas en esta lámina aquí vemos una latitud epónima 13 de mayo aquí justamente aquí donde pasa la zona nuclear Olmeca es en julio cuando pasa por lo que es nuestra actual ciudad de México y es justamente donde se vincula esta relación del mito de que se posa el águila sobre un opal ahorita lo vamos a identificar otro suceso importante alusivo a esta astronomía que los mexicanos tuvieron muy en cuenta es este fuego nuevo con una alineación de las pléyades que veremos representado en una de sus obras maestras conocida como el calendario azteca actualmente este paso este ascenso de las pléyades por el cielo pasa el día 19 de noviembre aquí vemos una imagen del códice teleriano alusiva a este paso en 1507 y otras más que nos hablan justamente del códice viena alusiva hasta encendido del fuego nuevo donde lo realizaban aquí en el huizajtepetl o el cerro de la estrella el cerro de los huizaches que actualmente tiene esta vista desde su parte superior entonces para precisar contexto expansio temporal los mexicas en qué época los vamos a ubicar va a ser justamente en el periodo posclásico desde el año 1000 hasta el 1500 también es importante que lo tengamos en cuenta en una de las clasificaciones este periodo posclásico qué características tiene bien pues vamos a ver que este periodo posclásico ciclo militarista del 1000 al 1521 eso tenganlo en cuenta aquí sucede que en las culturas del periodo clásico como Teotihuacán ya había caído en el año 800 se había dispersado su poder después surgieron otras culturas como son las culturas de Tula Chicocotitla que es con las que cerraremos nuestro semestre y también las correspondientes a Xochicalco en el estado de Morelos Bucacastla estas son las culturas que siguieron después del auge teotihuacano los mexicas surgen aparecen dentro de este contexto entre los siglos 11 y 12 también es importante tener en cuenta que hay una desintegración social hay una decadencia hay guerras por grupos que vienen del norte y también pugnas que había entre los grupos que habían sobrevivido a todas estas circunstancias de dejar abandonar ciudades y crear otras es en esta época donde los pueblos del norte introducen esta práctica de sacrificios humanos esto es también importante tenerlo en cuenta no eran de que asesinaron nacía grupos enteros se hacían de forma ritual todas las culturas del mundo han practicado el sacrificio humano sin embargo como veremos más adelante para concluir con nuestra misión estas culturas en especial las mexicas fueron perseguidas por este genocidio que se dio por la invasión colonial ahorita vamos a ver su fundamento para continuar en el siglo XV las ciudades de Cholula y Texcoco renacen estos valores del acto de Cayot o el arte de vivir que nos habla de la alta cultura esto debido a justamente toda esta barbarie que se suscitó en estos siglos en el siglo XIV donde tiene mayor auge que también tiene un proceso es importante tener en cuenta que en este periodo posclásico del 1000 a 1521 lo podemos manejar en esa instancia te dan estas alianzas o convenios entre ciudades que procuraban tener ese equilibrio es importante tener en cuenta que los mexicas tras su peregrinación provenientes de Aztlán este Aztlán mítico con este grupo de las tribus nahuas en 1325 fundan la capital después un siglo después consiguen la independencia del reino Chalca del gobierno Chalca haciendo alianza con Texcoco Itacuba en estas alianzas que estamos identificando en un siglo poco menos se dedican a reunificar el territorio y se expanden hacia Centroamérica como lo veíamos en el mapa el autor de esta reunificación fue este personaje Tlacaele que se autonombró Sihuacuatl Tlacaele fue un portavoz Sihuacuatl era el cargo correspondiente al gobierno el primero era el Tlatoani el dirigente supremo el vocero Tlatoa Abra Sihuacuatl la mujer serpiente era como el secretario de gobernación ambos eran los dirigentes representantes máximos en este aspecto el Tlatoani por lo regular era hombre aunque también había mujeres Sihuacuatl por el mismo cargo era mujer entonces se buscaba el equilibrio y ellos obedecían las órdenes de un consejo de ancianos equivalente al poder legislativo actualmente entonces en 1438 la KL ordena una quema masiva de libros y reescribe la historia a fin de justificar esta consigna que los mexicas tenían una responsabilidad cósmica que cumplir es algo importante que debemos tener en cuenta se sataniza y con obviedad a los autores de las quemas como en el caso del auto de Fede Mani de Diego de Landa y en tierras de Yucatán donde quemó bibliotecas enteras también se relata que la biblioteca más grande que había en el valle de México era la que estaba en Texcoco que río por más de una semana entonces ha de haber sido impresionante la KL también hizo esto en el siglo XV entonces los mexicas llegan se asientan se expanden y dejan este vestigio al describir esta nueva historia en elementos como lo es este codice Boturini aquí vemos el Aztlan y este paso hasta llegar relatando poco a poco cada una de las etapas hasta llegar a fundar esta ciudad según la historia es importante tener en cuenta que es un islote en el lago de Texcoco fundaron México Tenochtitlán en el año Dos Casas o 1325 donde se cumple ese mito oficial también se establecieron en diversas poblaciones y otras como en el caso de Huizajtitlán sin embargo por estas punas estas guerras que había fue hasta esta época 1325 donde Azcapotzalco pues le tributaban le tributaban los mexicas y se funda esta ciudad está México Tenochtitlán ahí vemos este monumento que está enfrente de la Suprema Corte de Justicia es emblemático por la zona sin embargo donde nos relata la historia la tradición oral que fue este asentamiento fue en este parque de la Aguililla muy cerca de nuestra academia de San Carlos en el centro histórico de la ciudad de México el parque de la Aguililla bien vamos al contexto geográfico esta fue la zona de incidencia y también interesante este es el nombre con el que se puede identificar y vemos estos gráficos que nos dicen bueno nos hablan de la capital de los mexicas traducida este sería su significado México Tenochtitlan Mestli la luna por eso esa como esa vasija Chic ahí vemos un ombligo recién nacido Co de Comitl o este recipiente Tetl la piedra Nochtli la tuna y Tlan estos dientes México Tenochtitlan es el nombre de esta capital también en Maya cuando llegó Cortés recuerden que traía unos traductores le llamaba Temistitlan a este México Tenochtitlan y anteriormente a la llegada de los mexicas este territorio tenía un nombre y se llamaba Cuau Mestitlan Cuau este águila Mish este nubes o también árbol bueno lo que corresponde a Cuau Cuau árbol o águila Mish nubes y Tlan el lugar entonces nos habla también de un asentamiento y en el siglo XVI esta era la imagen que se tenía de los islotes y el lago de Texcoco bueno el lago también de Jaltocan el lago de México el lago de Xochimilco el lago de Chalco integraban un paisaje completamente diferente al que ahora tenemos en nuestra ciudad de México es una reconstrucción del artista mexicano Tomás Phil Singer que pueden consultar también a través de internet lo pueden googlear se los voy a mandar para que lo puedan identificar esta era la imagen de la capital México Tenochtitlán en el siglo XVI este era el contexto que tenía el corazón del núcleo de la cultura mexica denominada azteca en esto ya en las fuentes occidentales azteca es az del blanco teca la gente proveniente del lugar de la blancura aunque el nombre con el que ellos se conocían eran mexicas mexicas por su capital y este justamente era el lugar del ombligo de la luna que se conectaba y también es un anahuac con esa tradición que viene desde los olmecas los mayas como vimos y los mexicas también aplicaron de un islote muy pequeño comenzaron a expandirse hasta llegar a estas instancias esta es una vista superior y aquí podemos ver también una de las obras más importantes ahorita la vamos a comentar de este lado era agua dulce y de este lado era agua salada entonces es importante tener en cuenta como se dio la disposición de esta ciudad muy diferente a como ahora es con el paso del tiempo ya caída Tenochtitlán se fue desecando por distintas obras hidráulicas los lagos se redujeron y actualmente somos la ciudad más grande del mundo en extensión la segunda más poblada del mundo Rubén Herrera también se ha hecho esfuerzos por rememorar cómo era esta vista antes de la ocupación mexica y este es un acercamiento que junto con Finzinger pues han hecho este esfuerzo de recrear esta imagen de México del Valle de Anáhuac esta es una imagen que vemos a continuación que se da en Alaska donde se juntan dos corrientes de los mares esto sucedía aquí en nuestro Valle de México en nuestro Valle de Anáhuac y el agua dulce y el agua salada se encontraban por eso es que se decidió construir esta albarrada impresionante fue una de las obras de ingeniería más importantes en la historia de Anáhuac también y pues es importante porque se dio un aprovechamiento más óptimo del agua dulce a diferencia del agua salobre que estaba del lado oriental esta es una vista superior y vaya que aquí están los lagos que lo componen Texcoco Zumpango Jaltocan Xochimilco Chalco esta es una vista desde el norte lo vemos ahora desde el sur por acá está nuestra Escuela Nacional de Artes Plásticas algo de acá más bien y aquí de Nostitla como fue construida albarrada el pañón como una referencia así era poco a poco se fue desecando hasta concluir en esta instancia estos eran los islotes en 1325 para tener esta referencia y poco a poco no fue ese proceso de una forma interesante hasta que llegara 1519 como nos lo ilustra Filzinger Tomás 1555 estos mapas y pues bien hasta llegar a estas instancias aquí apreciamos la rota de cortes que vamos a tomar actualmente podemos identificar estos vestigios de donde estaba el islote a partir de esta imagen también de Tomás Filzinger y justamente podemos apreciar en la parte central lo que eran los islotes Atzacualcu Huepupan Tlatelolco también Moyotla y Soquiapan entonces esto lo veremos también recuerden a mandar la presentación para que la revisen con calma y pues ya en 1600 fue esta esta imagen hasta que después cambia todo con esta incidencia que quedó registrada aquí justamente en esta placa a las afueras de lo que es actualmente el metro Pino Suárez y hay una placa en este hospital de Jesús donde se dio este primer encuentro y morales conmemorativos ¿no? abordando las artes de nuestra cultura mexica vamos a ver que es un arte monumental en lo que respecta a la escultura aquí podemos ver en la parte izquierda en sus pantallas esta representación de un sacerdote emplumado ¿no? está siendo depurado por esta serpiente hermosa y está tomando sus propiedades y por el otro lado la denominada Coatlicue ¿no? que es este principio también creador imponente la de la falda Coatlicue Coatlicue alusión a esta falda de serpientes que guarda sin embargo del lado posterior tiene también aspectos masculinos ¿no? vamos a ver también las piezas características de nuestra cultura mexica están estas llamadas piedras de los soles estas llamadas piedras del sol o calendario azteca así es como se le conoce y hay otras variantes ¿no? también importantes estas son algunas de las armas que usaban Macaí Huigli estos son los correspondientes a los atlatles para lanzar las flechas y estos pedernales ¿no? que muchos se aluden que eran para cortar los pechos y sacar corazones palpitando pues no no es el uso que se le daba para esto vemos una imagen de un guerrero tomando un cautivo esto era correspondiente a la a la guerra a la guerra florida que se que se hacía que era importante aquí ya vemos estos enfrentamientos que ya son posteriores no tienen el canon de los mexicas pero esta es la imagen que tenemos ahorita nosotros nos vamos a acercar a las a las fuentes originarias tanto en lo que son los códices como en lo que respecta a sus obras maestras ¿no? tenemos nosotros la imagen que los mexicas eran unos salvajes que hacían sacrificios humanos y que se comían prácticamente pero pues vamos a identificar a lo largo de lo que nos resta de esta sesión como los mexicas pues tenían esta herencia prácticamente las armas que vemos en la lámina que tenemos en pantalla las armas desde los olmecas eran las mismas se dieron muy pocos cambios durante pues prácticamente tres mil años de civilización ¿no? si tomamos en cuenta que los olmecas aparecieron 1500 años antes de Cristo y los mexicas 1500 después de Cristo y vemos como eran justamente los atuendos ¿no? los escudos más que defenderían para distraer y la pintura facial y todos estos implementos de guerra pues eran importantes ¿no? esta guerra florida que se daba no era de que llegaban hordas de salvajes a las comunidades a matar niños, mujeres y ancianos no cada uno de los grupos seleccionaba sus guerreros más destacados y en un campo de guerra pactado se enfrentaban se enfrentaban y si había enfrentamientos fuertes algunos combatientes morían pero lo primordial era rescatarlos con vida y proceder con eso era una especie de humillación la que se realizaba y era importante tener en cuenta esto aquí vemos cuáles eran algunos de los elementos que se usaban con estos capitanes mexicas que es el número 3 aquí un soldado así denominado y bueno ya con lo que es también este guerrero jaguar y bueno son elementos que tenemos de referencia estas son prácticamente de las armas que había en México antiguo aquí también los mexicas se enfrentaron con más que los cañones y los 400 españoles que venían de los barcos se enfrentaron justamente a estas armas que tenían las caltecas y otros aliados que estaban en contra de los mexicas prácticamente fue una guerra civil lo que sucedió para que los mexicas cayeran estas eran las armas los arcos las flechas las lanzas los atletas los escudos este dirán que tiene que ver un tepón un huehuetl no aquí porque que es importante un huehuetl un tambor ahí se lo aventaban o que no era muy importante ya que este llevaba el ritmo y la guerra y bueno prácticamente todo en México antiguo estaba acompañado de música lo cual es también importante los escudos hechos con plumas pues no te podían proteger mucho si no era para portar esta imagen de distraer al este el combatiente y también ¿no? dentro de esto estos mitos que hay acerca de los guerreros sacrificadores como humanos y demás está este esta muestra ¿no? que es arte plumario que llegó este una vez ya realizada la la invasión española llegó al otro lado del Atlántico este le llaman el penacho de Moctezuma pues es un error garrafal porque no es ni penacho ni es de Moctezuma Moctezuma es una palabra es un apellido español como era el tlatoani de aquí era Mo Tecu Soma Mo nuestro tecu señor Soma éxtasis nuestro señor extasiado y estos Quetzal Copili porque se ponía justamente en la cabeza Quetzal por hermoso aparte de que tenía plumas de Quetzal se le colocaba a las divinidades a las representaciones de poder entonces este fue básicamente un regalo que se hizo de la última las últimas representaciones diplomáticas por así decirlo de los embajadores de México Antiguo a Austria y es importante tenerlo en cuenta también sobrevivieron dos algunos materiales vestigios en códices como lo es en la escritura en los códices Borbónico en la parte inferior el mendocino y el Xolotl en la parte superior cuáles son los tres códices auténticamente mexicas es el Xolotl el mendocino y el Borbónico dentro de estos materiales también se relató mucho como existieron diferentes sucesos que fueron propiciando esta conquista espiritual pero bueno hablamos de lleno con lo que respecta a la arquitectura como identificamos los sitios mexicas bueno vamos a cómo eran sus casas aquí podemos ver un palacio este estaba justamente en la parte central tiene este esquema para todas las clases sociales los más iguales que así es como se dice nos enseñan en la escuela cuáles eran las clases el tlatoani consejos de ancianos los sacerdotes comerciantes o poxtecas y los más iguales es como nos dicen sin embargo el más igual es el merecido desde el tlatoani hasta la persona del campo era merecedora de respeto y tenía la oportunidad de ascender en base a sus méritos este esquema se repetía en las casas de los mexicas un patio central donde primordialmente se veneraba a una deidad a la familia aquí se enterraban justamente en esta parte central del patio aquí comían aquí comían alrededor del fuego y las habitaciones no había puertas como ten no había cerraduras aquí se acostumbraban tener esas cortinas de tela de algodón y otras variantes porque era muy muy mal visto que una persona hurtara de hecho era castigada muy seriamente en arquitectura identificamos también sitios como este que es el Texcutzingo que está en Texcoco un asentamiento impresionante comparable a Machu Picchu de también justamente los incas se corresponden en este periodo histórico del posclásico también se enfrentan a los españoles y caen hasta sitios como este que se encuentra en el monte Tlaloc a más de 4.120 metros de altura cual también veremos a continuación los mexicas llevan también desde las cuevas hasta las grandes montañas en la escultura podemos ver este también correspondiente esta escultura a Machuil Xochitl o el patrono de los artistas equivalente a los lacuilos o diseñadores en aquella época ese es un teponaz que ahorita lo vamos a ver interesante lo vemos las manos del creador con ojos y esta boca que también se asocia con este Machuil Xochitl esculturas también estas almenas que era esta corresponde a lo que era la universidad o el Calmecac que se habilitó recientemente y se encuentra atrás de la catedral metropolitana justo debajo del centro cultural de España siete almenas como esta las que resguardaban a esta nuestra antigua universidad de los mexicas también esta que podemos identificar ya que reconstruida Coyulxauqui y estas fases de la luna aquí la vemos con los colores que originalmente tenían en lo que es la pintura vemos como estas son pigmentos correspondientes al primer a la primera pirámide la primera construcción que se erigió en 1325 aquí vemos justamente los morales que están en el interior y vemos esa constante igual se siguen usando los colores azul el color al amarillo al negro también con esta coherencia cultural que hemos identificado desde los olmecas bueno los mexicas le dan este estilo más hierático ahorita la vamos a identificar hasta estas representaciones que también llegaron a sobrevivir dentro de los principales sitios vamos a encontrar este que es muy muy especial se llama Malinalco está muy cerca de Chalma Estado de México y este es uno de los de las construcciones más asombrosas en la historia del mundo puesto que esta construcción fue tallada sobre la montaña no fue construida parte por parte sino fue tallada lo cual es algo impresionante hay monumentos como este en la India o en Etiopía y esto implicó una ingeniería impresionante veíamos la cámara interior donde se da un fenómeno gastronómico interesante vemos jaguar águilas también y en la parte exterior estos jaguares que fueron también tristemente pues vandalizados esta es la entrada principal donde vemos la lengua bífida de una serpiente y aquí sucede este fenómeno interesantísimo que justamente parece que es un equinoccio cuando se ilumina toda la cámara y al entrar la luz algo impresionante esta es la vista correspondiente ya al exterior a la fachada de este templo y vemos las dimensiones aquí las personas de unos 70 impresionante y esto vemos aquí las escalinatas era prácticamente parte de la montaña pero la fueron tallando hasta dejarla en esta instancia esta es una reconstrucción parece ser que esta fue la condición que tenían en este periodo posclásico en el siglo XVI con la llegada de los españoles y aquí vemos este monte Tlaloc que estaba en la parte superior también otro de los sitios característicos aparte de este monte Tlaloc de Malinalco este es una muestra que tenemos ahí en el metro Pino Suárez como este había otros otros ocho tristemente por las obras del metro se perdieron por este se logró conservar gracias a arqueólogos del INA y pues bueno esta es la fase mexica anteriormente también hay vestigios hasta de culturas teotihuacanas pero bueno los mexicas también otro de sus sitios importantes fue Calizlahuac aquí vemos una pirámide redonda que es también impresionante Hecat Quetzalcóatl esta es otra vista también que tenemos con estas construcciones y pues bueno también Tenochtitlán ahí vemos el Teocali principal en una reconstrucción tridimensional y esta está hacia el norte en Tenayuca es una reconstrucción que realizaron arqueólogos de Lina para vernos una imagen de cómo eran estos templos y aquí está también correspondientes al estado de Morelos la que vemos a continuación está en la ciudad de Cuernavaca que se llama Teopanzolco esta es el Teallo está en Veracruz se llaman el Castillo del Teallo otro sitio Mexica que podemos identificar es el Teposteco en Tepoztlán en esta etapa que vemos es correspondiente a los Mexicas durante el siglo XVI y antes de esta de que los Mexicas llegaran aquí en Tepoztlán se ubicaban en los Tlacuicas otro grupo también de ascendencia Nahua y este como veíamos en la parte superior es el Tezcut 5 en Texcoco entonces continuando con los sitios más importantes de nuestra cultura mexica está Tenochtitlán vamos a a revisar este lo correspondiente a la fundación a esta fundación que que se dio en 1325 y respondiendo sus preguntas entonces que significa Mexica bien vamos a a retomar antes de abordar nuestros sitios Mexica proviene de esta descripción México que es México que es Mexica aquí vemos México Tenochtitlán México es Mestli Luna Xictlico Lugar México el nombre de la capital Mexica alude a Messi Mestli Xictli Ombligo Luna K es el agente como Tolteca la gente este proveniente de Tula como Zapoteca o la gente de la tierra del Zapote para hacerlo de una forma entendible entonces Mexica son los pobladores de la capital México Tenochtitlán como nosotros somos mexicanos porque nuestra capital es México es este y Mexi Mestli y Xictli entonces sería Luna ombligo seríamos este las personas del ombligo de la luna correspondientes a una de las acepciones Azteca Blanco y Teca el agente o la gente proveniente de la blancura de Aztlán también las armaduras Amos comenta también Irma Maestro las armaduras todos pestean así los guerreros como en las imágenes bien estas son reconstrucciones las que veíamos correspondientes a estos a estos guerreros también importante tener en cuenta lo que tenemos de referencia es que hay guerreros águilas guerreros jaguar había otras variedades tristemente esta información fue restringida los cargos que podemos identificar esta es una imagen también del siglo XVI donde se ve este guerrero jaguar o celote aquí vemos otra también que ya es posterior de este siglo XVI vemos que justamente algunos que tienen esta condición de sus trajes de jaguar otros no la tienen como tal estas son reconstrucciones que se hicieron en este siglo XX basados en alguno de estos códices vemos tienen esta imagen sangrienta aquí están sacerdotes de Tlelo con la cabeza de un sacrificado por circunstancias también del entorno si en nuestra época por la circunstancia de la extinción de los animales era complicado acceder a un traje o unas pieles ellos tenían trajes de algodón de hecho los mexicas eran muy diestos en el tratamiento genético de las plantas se relata que tristemente se perdió un conocimiento en el que procesaban algodón ya teñido de todos los colores lo cual ha de haber sido algo impresionante tristemente eso se perdió pero nos hablan que además de portar estas pieles usaban distintas telas acondicionadas para el uso de sus trajes algunos alusivos a estos jaguares estas águilas pero también había otras condiciones otras propiedades como lo podemos identificar aquí no es nada más este traje de águila o este traje de jaguar sino también aquí vemos otros guerreros que tienen sus escudos y otros elementos alusivos a la noche con elementos geométricos que buscaban justamente echar la atención hacia esos sitios como habrán visto con las leyes de la gestalt bueno acá se aplicaban estos motivos para llamar la atención distraer por un lado te quedas hipnotizado por lo que es el escudo o la vestimenta y por el otro te dan el trancazo o el flechazo entonces son reconstrucciones que se han hecho aquí vemos también como hay otros trajes de tela no necesariamente piel entonces también era sofisticado el tratamiento que se usaba aparte de estos vemos desde la imagen muy rudimentaria que es la que casi todos conocemos hasta ya la otra donde se ven todos estos trajes impresionantes entonces es importante que tengamos esta referencia estas reconstrucciones fueron tomadas a partir de el códice mendocino la matrícula de tributos que gracias a las artes y al diseño se pueden también dimensionar de esta manera para salir de este prejuicio hacia ya un modelo más sofisticado que es como eran nuestras culturas ¿no? ¿cuál es el nombre era el del penacho de Moctezuma? este pues en sí también vamos a identificar Moctezuma es un nombre español ahorita se los voy a poner en el chat también para que lo puedan identificar pero en sí este penacho de Moctezuma en sí lo que es un quetzacopili quetzal hermoso copili tocado que se pone en la cabeza este quetzacopili en este caso sería de Mo tecusoma Mo nuestro tecus señor soma éxtasis nombre sería quetzacopili entonces también ¿cuál era la función de esos penachos? pues no era ostentar como tal las plumas sino este penacho como tal o este que así mal llamado que sería quetzacopili la función que tiene es como lo correspondiente a este halo que le ponen a los santos esa luz que emana de las cabezas de los santos o de la gente iluminada en este caso el quetzacopili o estas plumas harían alusión a esto o sea de que la deidad que ponían aquí estaba iluminada de belleza esta es una de las interpretaciones ¿no? las imágenes de los escudos tenían algún significado o solo eran de ornato esto es muy interesante aquí hay un simbolismo profundo aquí vemos justamente hay una shikalcoliuki o una greca escalonada entonces además de ser un ornato que esta es la imagen que tenemos tristemente tiene un simbolismo también profundo que va más allá aquí identificamos esta shikalcoliuki o greca escalonada que nos habla de los ciclos ascendentes y también los ciclos internos y como se da lo positivo lo negativo como se da el complemento de esta dualidad así se le llama pero que se integra en una en una sola vista nos habla de que hay una integración de que como guerrero tú tienes tanto tu fuerza interna y externa concentrada e integrada en tu objetivo acá vemos otra que inclusive estos se realizaban con plumas ahorita vamos a ver una con detalle el arte el trabajo de estos escudos se realizaba por artistas realmente los amantecatl que eran personas que trabajaban con las plumas de una forma asombrosa aquí vemos lo que es un escudo con un con un perro y tiene agua que le sale del hocico dice esto que es bueno vamos a ver adelante una pieza que nos habla de este aguizotl que es también correspondiente a un brujo a este perro o este ente que algunos han llamado como un animal con poderes sobrenaturales pero en el simbolismo nos habla de que es una persona que tiene carácter que tiene firmeza y que ha domado ha controlado ha hecho florecer a este esta parte profunda de su ser lo correspondiente al nahual y aquí vemos también que además de ese ornato en el segundo en la parte superior o sea aquí tiene un caracol de quetzalcóatl entonces iba más allá de la parte ornamental cada guerrero tenía su escudo y por decirlo representaba en ellos este advocaciones o el poder de su patrón en ese caso de quetzalcóatl o de xolotl o de xipe entonces recuerden pueden ahí seguir haciendo sus preguntas a través del chat y en un momento vamos a continuar con lo correspondiente a nuestros sitios y el repaso por las obras maestras de nuestro arte mexicano así denominado que arte también interesante en una web no hay ninguna palabra correspondiente al arte lo que más se asemeja es in xochitl in cuícatl in xochitl o flor y canto entonces pues vamos a tener esto también presente aquí no era de que el artista le firmaba con su este ahora sí con la tinta su obra con los cincelazos no aquí esta concepción del artista como tal este se disolvía lo importante era dejar ese hecho ese suceso a las este culturas a las como legado como una ofrenda entonces pues vamos a continuar y les posteo a continuación lo que es en la través del chat el nombre para que lo puedan este apuntar ketsaku ketsakopili en vez de penacho y en vez de moctezuma que es como tristemente no todos lo conocemos si leemos las fuentes del siglo XVI vamos a ver que le llaman motecusoma lo cual nos hablan que no hay nada como acercarse a las fuentes de primera mano después viene como este fenómeno del repasar y repasar la tradición oral que es el teléfono descompuesto entonces este hay que tenerlo en cuenta y motecusoma es el nombre ketsakopili como tal probablemente era de algún ketsakopili bien pues continuando con este este recorrido por los representativos de nuestra cultura mexica que se ubicó en el periodo postclásico del 1000 a 1521 que es cuando cae la ciudad capital o el altepetl altepetl era el nombre con el que se conoció también esta ciudad ciudades tula tula era la capital propiamente la tula tenochtitlan tenochtitlan su fundación 1325 cuando el águila devora la serpiente ya vemos el códice en Mendoza aquí nos cita vemos esa división en cuatro rumbos que también interesante desde los Olmecas nuestra cruz delimitada por los equinoccios los solsticios en esta eclíptica asombroso en Mexicas 1325 a 1521 tienen este proceso de desarrollo vemos una reconstrucción donde podemos apreciar justamente este Teocali o la casa divina y otra representación también correspondiente a la reconstrucción este es el templo mayor así denominado y aquí el templo de Hecat Quetzalcóatl actualmente debajo del centro del Zócalo capitalino en Ciudad de México ahora bien Tenochtitlan se construyó justamente en ese islote en el centro de este lago de Texcoco y de México y vamos a ver esta reconstrucción que está en la maqueta del museo de México del templo mayor este era el recinto ceremonial donde está justamente el templo mayor en la época posclásica se rompe con esta tradición de los templos de una sola de un solo recinto en la parte superior los purépeches también utilizaron estas pirámides dobles esto a que se debe a que ya comienza a haber este proceso de desvirtuación por así decirlo de la unidad y se cae en otras prácticas en otras concepciones que se tiene como base este fundamento ahora bien también el templo de Quetzalcóatl es este redondo que veíamos como en el caso de Calixtlahuaca recinto de los caballeros águila acá está el templo de Sihuacuatl así denominado Coateocali templo de las serpientes templo de Quetzalcóatl y la cancha del fuego de pelota actualmente también debajo de la catedral metropolitana este también los zompantlis y del lado este derecho de su lámina pues pueden identificar ese templo del sol el templo de Xochiquetzal también templo de Tezcatlipuca ahorita también los vamos a recorrer y el de los ocelotes ocelotes águilas esos eran los máximos representativos había otras variantes también y vámonos de lleno con lo que es esta descripción que hay en torno a este enfrentamiento esta lámina es importante tenerla en cuenta para que nos demos una imagen de cómo era justamente las dimensiones de este templo templo mayor hay relatos de Cortés que dicen que era justamente más alta que lo que es la guiralda en Sevilla que es el alminar de una mezquita que ya después fue acondicionado para ser la catedral de Sevilla y esta reconstrucción habla prácticamente de que era semejante a la altura de los campanales de la actual catedral metropolitana estas eran las dimensiones que tenía en aquel entonces para continuar también con este proceso otro de los sitios importantes es Tlatelolco que también de hecho es más antigua Tlatelolco que Tenochtitlac para de una vez aprovechar sobre este cuestionamiento sobre la catedral metropolitana donde se encuentra justamente sobre el templo lo que sería el juego de pelota o Tlashku y el templo de Hecat Quetzalcóatl aquí donde estaría el Tlashku estaría lo que ya sería la parte principal y el correspondiente al templo de Hecat Quetzalcóatl al costado derecho de la catedral acá estaría justamente las ruinas del templo mayor el palacio nacional aquí justamente aquí la plancha del Zócalo para tener esa referencia ahora bien para continuar hacíamos alusión a Tlatelolco vemos este templo que también es muy semejante es un templo gemelo de Tenochtitlac y ya después como procedió este proceso de integración se despojaron a esta pirámide de sus piedras y se construyó esta iglesia ya posteriormente las construcciones ya contemporáneas pero aquí en Tlatelolco fue el último reducto donde los mexicas dieron su última batalla en estas escalinatas fue donde se suscitó la última guerra y donde se entregó la ciudad ese 13 de agosto de 1525 entonces 1521 entonces esta construcción también es Tlatelolco en el costado derecho podemos identificar lo que es el actual centro cultural Tlatelolco de nuestra universidad nacional también hay una colección impresionante que es la colección Blastain de arte precolombino y también podemos identificar este dentro de los sitios a Zempuala parte de Tlatelolco esta fue la primera ciudad que vieron los mexicas a este que vieron los españoles ya con influencia de los mexicas ya están en el estado de Veracruz que también es importante tenerlo en cuenta Tezcutzingo también aquí interesante en Tezcutzingo se fue fue perdida esta obra hidráulica es muy muy semejante a la que existe en el Consur en el Tahuantinsuyu y pues bueno continuar esto fue en algunos vestigios ya del siglo XVI de lo que los mexicas hacían las danzas aquí las podemos ver la que está en la parte superior es este mexica como tal y ya después vienen este ya con este proceso de aculturización vemos los atuendos que se tenían esto lo sirvo a las artes y como ha variado ¿no? Chama en 1928 como era en 1922 para que identifiquen ¿no? que lo que solemos asociar con los danzantes cambia mucho ¿no? no están esos tocados tan profusos como lo vemos ahora 1900 ¿no? como eran los concheros en 1650 eran así ¿no? a medida también con esta fusión de los carnavales de Occidente aquí veíamos la escritura como se dio ese proceso de desarrollo hasta terminar con los mexicas donde tenían esta vinculación ¿no? tanto de los glifos descriptivos como de los glifos ya también simbólicos ahora bien vamos a identificar partes importantes ¿no? en lo que son las representaciones esta imagen que vemos es de cuando recién se había acondicionado el templo mayor este fue que se fundó en 1325 y las etapas progresivas hasta llegar hasta la caída de Tenochtitlan acá vemos este proceso actualmente se está techado para preservar justamente el interior desde lo más desde el corazón hasta las montañas se preservaba también este le llaman Nahualak está en las faldas de Iztapopo y servía para identificar movimientos celestes como también lo de esta piedra que se llama calendario azteca que va más allá sería una escultura cosmogónica porque en ella se pueden identificar además de elementos muy importantes dentro de lo que es el calendario la astronomía también principios muy interesantes como lo es Pi y Fi que se aplican y son constantes estas proporciones que se tienen a asociar a las elevadas culturas occidente también las conocían nuestras culturas originarias en anáhuac por ahí les suena desde este refinamiento llegó hasta llegar a esta etapa de barbarie no nada más con lo que sucedió con las culturas invasoras este sino en la contemporánea como existe es sin embargo también hay oportunidad de encontrar este este estos intentos de rescatar como es en el parque tesozomoc donde se ha recreado el lago y pueden visitarlo ahí está muy cerca de la delegación Azcapotzalco parque tesozomoc este recientemente remozado quien fue que nos legó estas estas imágenes que vamos a ver a continuación los tlacuilos hombres escriban vemos una imagen del códice mendocino pero también así guatlacuilo o la mujer escriban códice teleriano remensi del siglo 16 los españoles se enfrentaron a este proceso y algunos tlacuilos hicieron este registro para entenderse hombres y mujeres por igual lo hacían y plasmaban obras como esta Tlantekutli que la vamos a ver a continuación este es un dibujo que nos muestra cómo era el uso del color amarillo rojo negro azul blanco y pues vamos a ver justamente algunas piezas representativas como esta que está en la piedra del sol aquí vemos lo que corresponde a las pléyades o a las tianquistlis que es otro de los fenómenos astronómicos importantes estas son como tal las tianquistlis que comentábamos se encendiaba el fuego nuevo el 19 de noviembre correspondiente a la época contemporánea dentro de las excavaciones que se han hecho en la parte de subsuelo vemos ese templo de Tezcatlipoca en lo que es la parte inferior del zócalo capitalino impresionante vemos como tiene una postura de sol también se han encontrado piezas como esta o esta con la realidad cual era la herramienta que usaba el tlacuilo o el cihuatlacuilo aquí vemos algunos lápices pero también iba más allá hacia la escultura con estos mosaicos impresionantes dirían realmente asombra con más de 10.000 piezas de turquesa aquí vemos también otro personaje importante este también asociado con nuestra disciplina las artes y el diseño el mono en esta ocasión nos vemos ese tratamiento que le hacen con obsidiana aquí vemos piedras preciosas vemos esta aplicación ya también en metales laminados y otra más otra pieza correspondiente a estas muertes porque tiene este que es lo que representa que este crano esté cubierto con este mosaico en turquesa nos habla de justamente el ciclo hermoso aquí vemos esas láminas estas almenas perdón que están justamente atrás de lo que es la catedral metropolitana y también nos comentan justamente Alan gracias donde se encuentra el parque de Sosomo que es por el panteón San Isidro entonces muy interesante personaje que también se ha relacionado con estas instancias del más allá este perro que tiene una mano interesante que nos habla también de este simbolismo que fue representado aquí vemos como el escudo aquí en una lámina y aquí una pieza de amanteca es lo correspondiente a el arte plumario acá vemos Tlaltecutli acá también en alusión a estas serpientes con los ciclos un calendario azteca así llamado piedra del sol también y aquí vemos también interesante que llegamos a conocer como Tlaloc este era donde se encontraba actualmente se encuentra así afuera del museo nacional de antropología e historia y resulta que no lo conocían como Tlaloc en la comunidad sino que la llamaban la señora del agua de forma interesante o Chalchitlicue y pues bueno en el año 1964 fue cuando lo retiran de esta localidad muy cerca de Texcoco y lo llevan hasta Chapultepec resultó que era un principio femenino y ahora se asocia con hombre aquí vemos que tiene la falda asombroso como se van desvirtuando las cosas hasta piezas como esta los mexicas que suelen representarse como podemos identificar las culturas mexicas por los perfiles que vamos a identificar también por el movimiento por un lado pueden ser desde muy dinámicas hasta muy hieráticas aquí vemos otra vez al de gente de los artistas Macuizóchitl cuando veamos estos cráneos los mexicas trabajaron mucho los cráneos con incrustaciones y esta escultura monumental del Plaltecutli que podemos ver está encontrada también recientemente en el templo mayor ahí vemos las dimensiones este es el segundo monolito más grande primero está en Tamtoc la cultura Ténec o Huasteca y después Coyolxauqui asociada también con la luna con los ciclos las fases de este desmembramiento y hacían también máscaras con turquesa en efecto también estas vasijas estas urnas correspondientes a Tlaloc con esas anteojeras esto así lo podemos identificar se corresponde con Chac y bueno estos incensarios impresionantes serpientes emplumadas este trabajo que se dio en este correspondiente a piedra de basalto y estos instrumentos musicales muchos silbatos muchas flautas que son realmente poco estudiados se conocen nada más que existen porque están aquí en el museo hay sonadores hay flautas hay este estos silbatos que fueron encontradas también en las alturas del distasíhuatl estos en específico con esta ventana que también veíamos con los mayas con este signo ik son hasta el momento los instrumentos sonoros que se han encontrado a mayor altura en lo que sería la panza del distasíhuatl que no es la mujer dormida es la mujer blanca entonces cuicuilco en aquella época también estaba estaba enterrado cuicuilco en aquella época estaba no estaba condicionado como se está en la época actual no pues al estar aquí tan tan cerca estos son otros otros silbatos que también importante en aquella época en cuicuilco se encontraban ya todos estos silbanos tienen su herencia desde la cultura olmeca y pues tristemente se ha perdido se prohibieron porque se usaban para todo desde la guerra el aspecto ritual entonces este era algo triste a continuación vamos a identificar algunas piezas correspondientes a nuestra cultura mexica estas están en el museo nacional de antropología e historia las visualizamos a continuación recuerden si tienen alguna pregunta o comentario a través del chat con mucho gusto la respondemos que vemos a continuación es un caballero águila así se le conoce que ni era ni caballero ni el caballero pues era del caballo era un guerrero este y pues bueno tiene estos atributos ¿no? del volátil este es un guerrero guerrero águila sería más propio llamarlo así aquí estos perros ¿no? también característicos de esta cultura mexica con esta herencia que viene de Tula y aquí vemos como era el uso del pigmento ¿no? piezas monumentales como esta del Estado de México y estos teponazles ¿no? recuerda que usaban el huehuetl el horizontal el vertical y este teponazle el horizontal aquí ya vemos impresionante realismo ¿no? hecho en madera y estas piedras como el calendario solar o la piedra del sol ¿no? pero en otros motivos también este ya después fueron tratados ¿no? con estas circunstancias vemos estos incensarios más piedras de Chalco en el Estado de México llegaron también las mexicas trabajo en piedra basáltica impresionante aquí vemos un mono también asociado al calendario otra pieza más de amanteca o del trabajo de arte plumario aquí vemos aparte de ser ornamental vemos un punto como se complementan contrastan estos colores y el trabajo ¿no? ahí vemos la greca escalonada o Chicalcoliuki vemos aplicamos también la figura a fondo trabajo impresionante aquí vemos este hombre también vemos el trabajo ¿no? algunos retratos y otros plenamente abstractos ¿no? como tal la pieza que es asombrosa ¿no? también por su característica y estas estos incensarios ¿no? así denominados vemos el detalle de otras piezas que también aquí en estas piedras gladiatorias así se le ha llamado dice que dicen que aquí se ponían los corazones y corría la sangre y demás pero bueno parece ser que esta piedra se ubicaba orientada ¿no? este astronómicamente y este era un conducto que conducían ¿no? así esa orientación pero bueno mucho se ha desvirtuado ¿no? de la información aquí vemos este un chapulín bueno de estas piezas ¿no? también interesante vemos que se está cargando justamente ¿no? con con esta representación femenina de la tierra estos otros linsarios que nos hablan de estos volátiles este son impactantes ¿no? tiende a ser el arte mexica muy imponente en sus manifestaciones este es un chacmol tiene rasgos también de esta herencia de Tula Xicucotitla de hecho los mexicas eran museógrafos traían piezas arqueológicas de Tihuacán de Tula de Cholula y le traían a esos templos y los honraban y cuidaban ¿no? así en la reconstrucción del templo las maquetas así como las concebían ¿no? este quedan también entregadas como ofrendas a estos templos ¿no? circulares con orientación a Hecat Quetzalcóatl de esos templos redondos estos guardianes de esta recuera están en el Museo Nacional de Antropología e Historia ¿no? vemos un juego de pelota un tlaxcu trabajo en piedra basáltica miren que tal estas piezas ¿no? también característico dos mexicas hicieron una forma de identificarlos en su arte son estos tech paddles o pedernales ¿no? con ojos y dientes ¿no? también es característico de ellos hay justamente aquí veíamos este perro interesante y como tiene una cola y termina en una mano ¿no? esta es la base es una pieza impresionante ¿no? llamada el aguisote o aguisote este y vemos ese símbolo que desde las olmecas ¿no? verse las manos en el sueño en el nahuel en ese perro ¿qué características tienen los mexicas? pues bueno eso todavía lo podemos identificar cuando salimos a la calle ¿no? ahorita vamos a poner unos rostros aquí vemos otros instrumentos vamos a ver estas estas piezas ¿qué rasgos tienen? son rasgos duros son rasgos firmes este el mercado del lateral que hubo más grande del continente americano américo o el semanagua como lo conocían este aquí vemos otros rasgos ¿no? nariz ancha ojos este fijos con miradas este definidas ahorita vamos a seguir continuando con ojos nariz definidas labios gruesos aquí podemos identificar más de este fenotipo con nariz no es cuadrada no es este no es tan redonda no es como los mayas que tienen esa deformación tienen ser este con rostros más ovalados aquí vemos más por atrás por adelante aquí identificamos también esta fue de Cholula que traían aquí a México de Nostitlán este y vemos también estas estas formas suaves que se daban por un lado aquí es una mezcla este de de Shipe tiene una máscara y es también Marguerizoy de Hecat en fin que es algo que podemos identificar este en las representaciones de las divinidades se mezclan aquí vemos otra vez esta alusión a Centheot a las representaciones del maíz Centheot estas otras piezas aquí identificamos la forma ovalada la nariz definida los ojos también ovalados que es como las constantes y el labio que tiende a ser más grueso que el inferior como una característica este es un hombre que se supone que está bajo los efectos del pulque pero vean hasta estas formas que van más allá es una serpiente hermosa hasta estas otras también característico de los mexican con estas manos que también como veíamos en este perrito que nos saben de la mano creadora estas serpientes que se encuentran y que crean un solo personaje aquí vemos justamente la parte lateral de la cuatlicua así llamada esta es la parte trasera y aquí vemos un mano que desciende tiene falda pero también tiene falo se integra es un principio creador esto está en la parte inferior y aquí vemos a Tlaltecuti que tiene justamente está en posición de parto pero también tiene atributos masculinos o sea que va más allá como en el caso de Tlaloc es Chalchifigo la señala del agua la señala de la maldad preciosa y estas piezas ¿no? de Tlalc aquí vemos otra vez este emblema de Quetzalcóatl estas piezas también está proveniente de Chalco aquí este teponastle de Macuilxochitl patrón de los artistas hasta la cuildos esta vista y bien para concluir vámonos hasta el museo del templo mayor donde vamos a identificar algunas piezas también representativas complementarias de estas que se encuentran en el museo nacional de antropología e historia así que vamos a iniciar con este zompantli este es un zompantli o muro de cráneos con este que se colocaran aquí como tal los ojos y los dientes de los personajes que veíamos anteriormente eran con incrustaciones que se hacían de otras piedras o con conchanacar como el caso de este personaje que está en un estado más allá de la percepción conchanacar y también otro tipo de piedras preciosas de obsidiana con el que se hacían las incrustaciones de los ojos inclusive hay unos que tenían incrustaciones aparte de conchanacar también de piedras verdes como el jade o jadeíta y era también común este estaba pintado como ahorita vamos a ver en estas piezas del templo mayor justamente como se dan estas características ahorita vemos este son pantlis no están ahí las cabezas de los decapitados sino este es un símbolo de la transformación las almenas que son de un metro sesenta de alto que estaban en el calmecac o la universidad aquí vemos como estaban representadas piezas asombrosas por su composición esta es la reconstrucción que se tiene de justamente esta universidad o ese calmecac atrás de lo que es la catedral metropolitana debajo del centro cultural de España ahí pueden acceder de forma gratuita hay visitas guiadas también para que puedan conocer este es el estado actual en el que se encuentra iba a ser un estacionamiento pero afortunadamente se hizo un buen tratamiento de rescate esta era la maqueta del templo mayor en estas fases actualmente podemos ingresar por aquí salimos y el museo del templo mayor se encontraría en la parte posterior donde encontramos estos glifos estos sellos y otro rostro también ahorita nos preguntaban acerca de que templo se encuentran debajo de la catedral bueno aquí podemos identificarlo vamos a hacer un zoom vemos la catedral metropolitana con los pilotos para evitar el hundimiento obras recientes y abajo identificamos justamente estas etapas constructivas estaba un templo del sol templo de Hecatl por acá juego de pelota justamente aquí en lo que sería la nave bajo las lo que serían los campanales se encontraría también este juego de pelota y el templo de Hecatl debajo de este templo el templo del sol que eran también muy importantes el templo mayor justamente acá atrás pero para tener esta esa referencia como debajo de la catedral se encuentran los juegos de pelota el templo de Hecatl y el templo del sol que eran muy importantes vemos también estos trabajos en un mosaico impresionante aquí son más de diez mil cada uno de los mosaicos impresionantes esas sobrindas hechas en piedra verde también se han encontrado en la parte inferior del actual zócalo capitalino aquí vemos algo interesante que relata Saguna en una de las láminas del museo cuando nace un varón el ombligo han de enterarlo en medio del campo donde se dan las batallas es de señal de que es ofrecido y prometido al sol y a la tierra y esta señal que tú haces profesión de hacer este oficio de guerra y tu nombre estará escrito en el campo de las batallas para que no se echen en el olvido tu nombre ni tu persona será algo más que ir a ponerse la piel de otro a sacar el corazón de las personas interesante aparte de cuál es la diferencia del calmeca y el telpoxcali bueno el calmeca sería como la universidad como nuestra enap telpoxcali sería en grado de educación básica en el telpoxcali dice cuando han comido comienzan otra vez a enseñarles a unos cómo usar las armas a otros cómo cazar cómo hacer cautivos en la guerra sea de tirar la cerbatana o arrojar la piedra todos aprendían a usar el escudo la macana cómo lanzar el largo de la flecha mediante la tiradera y el arco y también cómo se casa con la red cómo se casa con cordeles otros eran enseñados en las variadas artes de los toltecas esto también nos lo comenta sagún en el calmeca que es donde se dan estas artes toltecas las artes más finas que eran el calendario la astronomía la administración del gobierno y demás y vemos otras piezas los ibas también que se han encontrado en el templo mayor algunas provenientes de guerrero de los confines de los territorios mexicas algunas muy asombrosas como este llamado mixtlantecutlip o el señor del inframundo con este guerrero águila y vemos cómo estaban está ensamblado por bloques porque son piezas monumentales de unos 70 en 80 y aquí vemos cómo mixtlantecutlip se le ponía en el pecho y en la cabeza aquí varitas para hacer alusión al tocado a su peinado estas otras piezas que identificamos esos observadores otras lápidas y también interesante que vemos estos estudios que se han hecho a las piezas con detalle vemos los colores que se usaban que desde los olmecas ya se habían definido en relación rojo al oriente donde sale el sol blanco hacia el norte el negro correspondiente al poniente al lugar femenino el amarillo hacia el sur y el shoshoki o el verde azul hacia el centro y eso lo podemos identificar este sacerdote con este meditante impresionante por lo regular asociamos estas piezas con la obra negra pero estaba cubierta de estuco y pintadas aquí vemos un signo ik o una t pintada justamente en los rostros y boca y nariz impresionante la pieza en el museo del templo mayor aquí vemos dos obras también monumentales coyolxauqui y tlaltecutli fragmentada con orientación a los ciclos como veíamos estos pintura mural que se encontró justamente en el templo de templo mayor al tepochcal iban los niños que al calmeca iban las personas que demostraban mayor habilidad quienes ya eran profesionistas por así decirlo quienes eran maestros eran doctores eran que seguían con esta con esta preparación al tepochcal y se estima que alrededor de los 13 años el equivalente a una educación básica era obligatoria para todos el calmeca que era en función de los méritos pero era gratuita era libre también en la instancia básica era obligatoria el tepochcal y el calmeca la gente que se dedicaba a esto también podía accesar podían asistir si tenían los méritos si tenían el conocimiento se les daban los grados para seguir preparándose aquí vemos que justamente este chacmol así denominado que estaba justamente en el primer recinto en el 1325 vemos como estaba este pigmentado la cual también es destacada a distintas vistas y la obra que ha conmocionado y llamada la atención quitaron la maqueta que estaba aquí de México Tenochtitla que tiene también principios masculinos y femeninos aquí en el centro fue matada por así decirla ritualmente lo que estaba aquí en su interior pero asombroso ver los pigmentos como se han llegado a conservar con el tratamiento asombroso que han hecho los investigadores del INA arqueólogos de nuestro país estas piezas aquí hay un puma también importante y así como se veía en esta recreación del Paya de Anáhuac unas vistas de cómo hicieron estudios durante los años sesentas y hasta encontrar estas piezas también interesantes estas chinampas que también solemos asociarlas a los mexicas pero que iban más allá de ellos también de los olmecas ya estaban trabajadas aquí nos muestras de cómo eran justamente estos mercados y en la ofrenda que se encontró de Tlaltecutli que vimos también en la lámina láminas anteriores se van a encontrar estos elementos estos alusivos a lo que es el mar ahí vemos inusivo el coral que fue traído desde tierras lejanas desde las costas de los mares del Anáhuac hasta este recinto del corazón del mundo mexica este templo mayor y también otras piezas que se encontraron debajo de esta gran escultura aquí vemos estas alusivas también que es el fuego aquí vemos algunos elementos alusivos al rayo veamos hay piezas como este tallas en madera impresionantes todavía inclusive hasta con pigmento la cual nos habla del verdaderamente milagro que se tiene la conservación de estas piezas lo cual es importante de nuestro patrimonio es importante conocerlo este ahorita hacemos un acercamiento esta es un águila que se encontró bueno los restos los amantes de un águila con este elemento circular también asombroso este como se veneraban a estas aves por este su significado de tener una visión que va más allá este ahora en la siguiente imagen podemos continuar observando este detalle no se sacralizaban a estas aves y se entregaban como ofrendas no fallecían y se entregaban aquí estas son asombrosos de estos pedernales este que podemos identificar de una forma interesante no se asocian también con vemos esta caracoles de quetzalcóatl pero están cubiertas con piel de murciélago tienen estas piedras verdes y estos huesos de láminas de oro este y son piezas impresionantes inclusive con conchitas este entonces es importante conocer este patrimonio que tenemos aquí nuestro museo del templo mayor y estos laminados que también son impresionantes estos también alusivos a estos rosetones de mixtlantecutia de la transformación aquí vemos un nuevo un este caracol cortado de quetzalcóatl un detalle y esta es una de las piezas más asombrosas aquí vemos una representación de lo que es Ometeot o la divina unidual trinidad con sus tres advocaciones o el señor de las tres dignidades como también se le conoce a Ometeot y Benabin y Paniuca y Olomis entonces como entran en esta encrucijada de tiempo asombroso esta es la lámina muy pequeña de oro una representación de Ometeot lunares solares estas piezas que también son impresionantes incensarios aquí vemos de donde trajeron la piedra desde Tenayuca hasta Tenostitla por ahí es donde trajeron y se reconstruyó justamente esta pieza la Altecutle impresionante recientemente descubierta aquí la vemos con sus tocados impresionantes esos chorros de sangre la vemos más a detalle impactante por su simbolismo ahora vamos a concluir con esta esta imagen la cultura mexica es 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 uno de los ejemplos más importantes que hay sobre lo que es el potencial humano de ser un pueblo guerrero que iba peregrinando por ahí se asentó logró ganarse respeto logró cultivarse por un lado también tuvo este exceso en la belicosidad se hizo de muchos enemigos como los purépechas como los apotecas como las caltecas que finalmente terminaron aliéndose con los españoles y derrocando a los mexicas pero lo que debemos de tomar de los mexicas es que en muy pequeño en un pequeño lapso de tiempo en 100 años logró ser una cultura salvaje una cultura que se quedaba si lo vemos así en en este rasgo de ser una cultura de salvajes trascender a una de las culturas más grandes en la historia de la humanidad en muy poco tiempo en 100 años desde que hizo esta triple alianza hasta hasta que nos cayó por este la invasión de los españoles y el sitio que hicieron los las caltecas y sus aliados 400 400 españoles contra más de 20 mil aliados de las caltecas y gente que estaba en contra de los mexicas pero los mexicas a pesar de eso dan la cara por la náhuatl y por méxico por ser una civilización una gran cultura que en muy poco tiempo salió del lodo salió del barro salió de la nada y se ha hecho inmortal y se ha hecho una de las culturas más importantes del mundo entonces es importante que tengamos esto en cuenta como un ejemplo para organizarnos recuerden la la clase la vamos a dejar en línea para que la puedan consultar y hacer sus preguntas a continuación les voy a exponer también lo que son las preguntas de nuestro ejercicio para que me entreguen nuestra clase en nuestra clase siguiente hay mucho que debemos conocer acerca de nuestras culturas originarias hay mucho que todavía está por descubrirse en lo que corresponde a los descubrimientos a los hallazgos y también en lo que corresponde a nuestro arte al diseño al simbolismo que está inscrito en cada una de estas piezas así que vamos a concluir con si tienen alguna pregunta o comentario ahorita una vez lo resolvemos vamos a consultar el chat les voy a postear la liga como les comentaba y pues muchas gracias también por su participación por sus comentarios y preguntas para que vayan tomando nota vamos a poner cinco preguntas para su ejercicio y nos vemos en la clase siguiente muchas gracias por su por conectarse les ponemos a continuación las preguntas para que tomen nota las preguntas son las siguientes mexicas que significa mexica y azteca que extensión territorial alcanzó la cultura mexica en que periodo histórico se desarrolló esta cultura menciona cinco sitios mexicas menciona cinco obras de arte mexica que les hayan llamado la atención bien pues con esto vamos a concluir nuestra emisión les agradezco mucho su atención y nos vemos en clase que tengan muy buena tarde yo fui en clase de la cultura mexica